El programa de Derecho de la Empresa es un programa que tiene una gran fortaleza en torno a sus más de 30 años de creación. Hoy el mundo de las organizaciones gobierna el presente y el futuro de todo sistema vivo en el planeta y por lo tanto se requiere de profesionales especialistas en aquellos aspectos que permiten por un lado que las organizaciones, las empresas logren grandes desempeños, logren perdurar en el tiempo a través de la estructuración jurídica adecuada, de tal suerte que toda la sociedad obtenga los frutos, los beneficios de empresas robustas. Sean ustedes muy bienvenidos a este programa, el cual tiene como particularidad esta promoción en el eje cafetero para poder acoger a todos aquellos profesionales de no solo el derecho, sino diversas ciencias y disciplinas que encuentren en uno de tres desafíos su presente o futuro laboral. Si desean ser asesores de empresas o de juntas directivas, si desean avanzar en el mundo de las organizaciones en cargos de dirección y gerencia o si desean fortalecer o llevar adelante un emprendimiento. Si se siente identificado con alguno de esos desafíos en alguno de esos tres dominios, está usted más que bienvenido en esta especialización en Derecho de la Empresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!